¿Cómo pretendes despertar del sueño? Si duermes con tanta facilidad, solo quería recobrar aliento y has enfermado de pasividad No preguntes más, tu voz se quiebra un poco más lo que creíste Lame tu luz y vuelve, todo está a punto de estallar Lame tu luz y vuelve, intentaremos escapar ¿Somos blancos, negros, somos grises? ¿O es tu defecto un triste ventabal? Restos de alguna estrella que perdiste, mientras buscabas la inmortalidad No preguntes más, tu voz se quiebra un poco más lo que creíste Lame tu luz y vuelve, todo está a punto de estallar Lame tu luz y vuelve, intentaremos escapar 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 Lame tu luz y vuelve, todo está a punto de estallar Lame tu luz y vuelve, intentaremos escapar Lame tu luz y vuelve, intentaremos escapar Lame tu luz y vuelve, todo está a punto de estallar Lame tu luz y vuelve, intentaremos escapar 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 Lame tu luz y vuelve, intentaremos escapar